Amigos, gracias por darle click y acompañarnos en el resumen informativo de Ahora Tabasco Noticias. Para arrancar bien la jornada y para irnos ya de fin de semana, Marisa Perea. Gabriela Isa, esta es la información que usted tiene que saber ahora. El gobierno mexicano llegó a un acuerdo con los antiguos empleados de la extinta Aerolínea Mexicana de Aviación para comprar la marca de la compañía por 815 millones de pesos, unos 48 millones de dólares e inyectarle unos 4 mil millones de pesos para ponerla a volar posiblemente en diciembre próximo. Esto fue lo que anunció la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Dentro de las rutas se encuentra Villahermosa, Tabasco. Y por otra parte, la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, quien anunció que el primer grupo poblacional que va a recibir el refuerzo de la vacuna anticovid a partir del próximo mes de octubre serán los adultos mayores de 60 años, sobre todo aquellos que registren alguna comorbilidad. La doctora Roldán aseguró que ya tienen el lote de vacunas de la marca Abdala y aunque no pudo precisar cuántas dosis se estarían aplicando, estimó que serían alrededor de 260 mil unidades. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, anunció que el Centro de Justicia para las Mujeres se inaugurará la próxima semana, exactamente un año después de que se colocara la primera piedra. Así que estaremos pendientes de lo que arroje, por supuesto, la información de este importante centro. Celita, nos vemos a las seis de la tarde. Seis de la tarde, 99.1 de FM y todas las plataformas de Ahora Tabasco Noticias. Buenas tardes.